Como resumen de la reunión, en primer lugar ha sido una reunión cordial, donde primero nos han entregado los representantes de las plataformas un breve documento con los temas que querían tratar con el presidente de la Junta, que yo creo que lo propio es analizar el contenido y el desarrollo de la reunión. Nos han planteado algunas cuestiones relativas al Consejo Castellano-Leones de Salud y la propuesta de que en alguna de las próximas reuniones poder participar en este Consejo. Y, lógicamente, en principio, por parte del Gobierno no hay ningún inconveniente. El Consejo Castellano-Leones está constituido por numerosas entidades de distinto orden, está regulado con la participación de distintas entidades profesionales, tanto colegios profesionales de distintas profesiones como sindicatos, los sindicatos generales y también los sindicatos de carácter sanitario. Participan también las universidades de Castellano-León, una representación, Federación Regional de Municipios y Provincias. En algunas ocasiones hemos invitado a asociaciones de pacientes, asociaciones de vecinos y, naturalmente, pues hemos planteado que no hay ningún inconveniente que en la próxima reunión, yo como presidente de este Consejo, invitar a algún representante de las plataformas. De manera que eso es una cuestión que siempre es bueno escuchar a distintas propuestas, que en el ámbito de la sanidad deben ser globales, deben afectar al conjunto de la representación social, de la cual formará parte en la primera reunión también una representación de las plataformas por la defensa de la sanidad pública. A partir de ahí nos han planteado, creo que les han entregado el documento que nos han presentado, algunas cuestiones concretas. Hemos hablado especialmente del ámbito de la atención primaria. Hemos aportado algunos datos sobre el potencial de la atención primaria, especialmente en el ámbito rural de Castilla y León. Saben que Castilla y León es la comunidad con mejores ratios, tanto de médicos como de enfermería, del conjunto de las comunidades españolas. Y hemos analizado un problema que tiene en este momento el Sistema Nacional de Salud de planificación. En eso hemos coincidido que en los últimos años, en la última década, ha habido un problema de planificación de los recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud que se concreta hoy en un déficit de profesionales en algunas especialidades, concretamente en pediatría y con algunos riesgos en el ámbito de la medicina de familia. A partir de ahí, hemos explicado algunas de las medidas que hemos adoptado de distinto orden para solventar esta situación. También le recuerdo algunas decisiones que tomó el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud porque este es un problema que en la planificación y en la provisión de recursos humanos, el número de médicos que formemos, el número de especialistas y en qué especialidades, es un problema que no puede abordar exclusivamente una comunidad autónoma porque en muchas ocasiones son decisiones o bien del Gobierno de la Nación o bien compartidas entre el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas. Hemos explicado cómo en los últimos años se han incrementado de manera importante el número de sustituciones, tanto en la atención primaria como en los hospitales. hemos incrementado en los últimos años en torno a más de un 30% el gasto en sustituciones y en los días en los que sustituimos a nuestros profesionales. Y que en cualquier caso pretendemos mantener esta tendencia y por lo tanto dar respuesta a una situación que puede ser problemática en el futuro, de la misma manera que en lo que respecta a las jubilaciones. Hemos informado a los representantes de las plataformas de que todas las jubilaciones que se producen en el ámbito de la atención primaria son repuestos, ocupan ese puesto nuevos profesionales y muchas o algunas de las que se producen en el ámbito hospitalario. De manera que ese es un factor sobre el que ya estamos trabajando y facilitaremos información como nos piden sobre las previsiones de este año 2018 y del año 2019. Ya creo que conocen que en el ámbito de la atención primaria todos los profesionales que solicitan prolongación en el servicio activo una vez que cumple los 65 años, autorizamos su permanencia como manera de prever un problema que pudiéramos tener en el futuro en cuanto a la dotación de médicos de atención primaria en Castilla y León. Respecto al cierre de unidades hospitalarias y demás, hemos informado que no, especialmente en lo que comentan en esta nota, unidades de cuidados paliativos no se han cerrado, al contrario, en el último año se han creado dos nuevas unidades, una unidad de soporte domiciliario de cuidados paliativos en la provincia de Soria y una unidad hospitalaria en el hospital de Benavente para la atención a pacientes que precisan cuidados paliativos y la ampliación de la unidad de cuidados paliativos del hospital provincial de Zamora. De manera que no, algunas noticias que habían recibido no son exactas y lo mismo ocurre con las unidades del dolor. En los últimos años hemos creado algunas nuevas en Castilla y León, incluso una unidad de referencia para la atención a patologías complejas que han organizado los dos hospitales de Valladolid, el clínico del río Ortega, también de referencia para dolor en el caso de pediatría. De tal manera que no se ha producido ningún cierre de este tipo de unidades, salvo una cuestión que hemos comentado brevemente, que es un cambio en la responsabilidad de la unidad del dolor en el hospital de León, que no tiene más consecuencia o trascendencia, porque el cambio es irresponsable, pero el mantenimiento de la atención que se presta en esta unidad. Ante el planteamiento de que se aplique, dice, en las plataformas de forma estricta el régimen de incompatibilidades, pues hemos informado que en nuestro conocimiento no existe este problema y les hemos pedido incluso que si conocen algún caso en los que se está conculcando la normativa de incompatibilidades, pues que nos informen concretamente y nosotros actuaremos en consecuencia. Aquí no hay otra cuestión en este tema más que aplicar la regulación, que está desarrollada expresamente y que en algunas circunstancias, pues permite que algunos profesionales puedan compatibilizar su trabajo en el sector público y en el sector privado, pero el cumplimiento de esa norma debe ser estricta, eso lo compartimos, así lo estamos haciendo y si hubiera alguna circunstancia que no se produce, aquí no se trata de dar una alarma general, sino de concretar si existe algún caso para que nosotros no hubiéramos conocido para poder actuar con todo el rigor que corresponde a este tipo de casos. Y finalmente se ha planteado también, aquí lo formulan en términos de que se restituya con carácter inmediato el carácter universal del sistema sanitario público, esto es algo que creo que las propias representantes de las plataformas conocen que es una decisión que adoptó el Gobierno de la Nación en el año 2012 y que no corresponde a la comunidad autónoma, incluso algunos de estos representantes comentaban que no se trataba de hacer regulaciones legales que conculquen en la distribución de competencias que puedan ser anuladas por el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido en otros territorios. Lo que sí que compartimos es la necesidad de que todas las personas que demandan asistencia porque vivan en Castilla y León reciban asistencia sanitaria. Y en este sentido creo que eso no está siendo un problema en nuestra comunidad autónoma en la medida en que entendemos que todas las personas que requieren asistencia la reciben en condiciones adecuadas. Nosotros en el año 2012 ya elaboramos una instrucción señalando que las personas en situación irregular que habían perdido ese derecho se mantenían en nuestra base de datos de tarjeta sanitaria y que por lo tanto se les asignaba médico, enfermero en atención primaria y entraban en el sistema y en la organización que corresponde a cualquier ciudadano en esa condición. De hecho, no habrán observado ustedes en estos últimos años grandes problemas, grandes debates, situaciones concretas donde no se haya producido la asistencia sanitaria a las personas que lo demandan. En cualquier caso, nos hemos comprometido a analizar de qué manera eso puede concretarse más o garantizarse más. Lo que forma parte de un hecho del día a día es que facilitamos la asistencia sanitaria a quienes la demandan por vivir en Castilla y León, de qué manera esto podemos reforzarlo, mejorarlo con un otro sistema, etc. No nos corresponde como comunidad regular ese derecho, pero sí podemos, como creo que estamos haciendo, garantizar o establecer las garantías de la asistencia sanitaria concreta de aquellas personas que viven en Castilla y León y que no disponen de ese documento, tarjeta sanitaria, cuya emisión o cuyo reconocimiento corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social. De manera que aquí pronto analizaremos de qué manera puede reforzarse esta garantía, que insisto, en el día a día, pues no, creo que no ha sido problemático, porque hemos atendido a todas las personas que han reclamado esta atención. No hemos hablado apenas de conciertos, lo cual para mí es un motivo de satisfacción, porque de alguna manera quiere decir que esto no está en la gran preocupación, en la medida en que saben ustedes, pues que nuestra comunidad es una de las, la segunda comunidad en concreto, que menos proporción de su gasto destina a conciertos con centros privados. Concretamente nosotros el último año hemos destinado un 3,9% de nuestro presupuesto a concertar, transporte sanitario, asistencia sanitaria en centros privados, algunas intervenciones quirúrgicas, que en los últimos años esto ha ido reduciéndose, este gasto, y que forma parte del modelo sanitario, una utilización complementaria y en nuestro caso limitada de los centros privados. Un 3,9% de nuestro presupuesto, y ya recuerdan que en España es aproximadamente del 11,2% del gasto sanitario se destina a conciertos. De manera que creo que es buena señal que no hayamos abordado este tema y que esa bandera de la privatización no haya formado parte del contenido de la reunión. Sí hemos hablado de los servicios, de los servicios externalizados, y en este sentido, bueno, yo creo que alguna idea que nos han trasladado las plataformas puede ser útil en el sentido de aprovechar la potencialidad de lo público, en algunos casos, incluso para facilitar algunos servicios no sanitarios a otras entidades, servicios de cocina, en su caso, de lavandería, cuando la prestamos directamente. De manera que esa idea de aprovechar la potencialidad de lo público puede ser una idea interesante. Nosotros hemos planteado también que en términos sanitarios lo importante y donde debemos concentrar nuestros esfuerzos en la gestión de los servicios sanitarios, los que afectan a las personas atendidas por profesionales sanitarios y que al mismo tiempo hay empresas que prestan un buen servicio de calidad adecuada en servicios no sanitarios, como pueden ser la limpieza, la seguridad u otro tipo de servicios que, insisto, pueden ser perfectamente compatibles y que nuestra principal obligación es garantizar, mejorar y gestionar adecuadamente los recursos sanitarios. Pero la idea de utilizar y la potencialidad de lo público puede tener un cierto interés. Algunos de los representantes han planteado los problemas de la planificación y lo que deriva, en su opinión, como es una situación, creo que en algún momento se ha utilizado la palabra de deterioro, de caos en la sanidad pública, yo creo que esto no formaba exactamente parte de la realidad. La sanidad pública está bastante ordenada, está bastante planificada. A veces, personalmente, tengo la impresión de que elaboramos muchos planes, muchas estrategias, que lo que pretenden precisamente es reorientar el sistema público en las direcciones que lo hagan más eficiente y que dé mejores respuestas a las necesidades de los ciudadanos. En ese sentido, salvo en algunos apartados de la planificación de recursos humanos, pero que no son específicos de Castilla y León, pues no hemos podido compartir esa idea de que hay que planificar mucho más y, al contrario, también hay que facilitar a los profesionales, que son realmente quienes sustentan los sistemas públicos, facilitar medios y procedimientos para mejorar nuestros resultados y para mejorar la gestión sanitaria. Tampoco hemos hablado apenas de las listas de espera, lo cual, pues también hace que sea un problema que tenemos que abordar, evidentemente, que es un compromiso que tiene la Consejería de Sanidad y SACIL, compromiso de seguir reduciéndolas y que, como saben, pues estamos trabajando en esa dirección. Esta misma semana conocimos los datos de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, los últimos datos correspondientes a diciembre del año 2017 y de esos datos, pues se deducen algunas cuestiones que apuntan en esa dirección. Castilla y León fue, fíjense, la comunidad autónoma donde mayor reducción se produjo en las listas de espera quirúrgica concretamente en la demora media, la comunidad que más redujo la demora media en 2017 y la tercera comunidad en reducir el número de pacientes que esperan una intervención quirúrgica. Nos situamos como la cuarta comunidad, en diciembre del 2017, con menor tasa de pacientes en espera quirúrgica y en lo que respecta a las consultas, con una tasa de pacientes similar a la media nacional y con un número de pacientes ligeramente superior a la media nacional. Tampoco hemos hablado del barómetro sanitario, creo que no ha sido necesario, en el que, como saben, los ciudadanos han manifestado recientemente un grado de satisfacción relativamente importante, ya con una cifra superior a 7 sobre 10, 7, 0, 7, 0, 7 sobre 10, que ha crecido respecto al año 2016 y que se sitúa también por encima, como viene haciendo estos años, de la media que expresan los ciudadanos españoles de satisfacción con su sistema público de salud. Y, finalmente, que, además, los ciudadanos que utilizan o que utilizaron la sanidad pública en el último año manifiestan un grado de satisfacción superior al del conjunto de los ciudadanos. Entonces, un motivo creo que es muy importante, porque si hay un elevado grado de satisfacción, el que aún sea mayor entre quienes han utilizado la sanidad pública, creo que es especialmente relevante. De manera que, en resumen, una reunión en la que hemos abordado algunos de los temas, especialmente los que nos han planteado los representantes de las plataformas, que hemos reafirmado el compromiso del Gobierno de Castilla y León con el modelo de sanidad pública que tenemos, que nos hemos comprometido, expresamente el presidente de la Junta ha hecho una referencia a mantener la sanidad como prioridad dentro del Gobierno, como prioridad política y, en particular, prioridad presupuestaria, como venimos haciendo en estos años, y que, naturalmente, los problemas y las insuficiencias que pueda tener la sanidad pública estamos en disposición de analizarles, de abordarlos y lo que también hemos pedido a los representantes de las plataformas es que nos ayuden a legitimar la sanidad pública. Que, más allá de las críticas, de las valoraciones o de las propuestas, algo, un patrimonio de todos los ciudadanos, un servicio tan valorado y bien valorado por los ciudadanos, contribuyamos entre todos a legitimarla, a prestigiarla y, a partir de ahí, a criticar los aspectos en los que, de manera concreta, no está dando una respuesta suficiente y, entre todos, podamos contribuir a mejorarla. Hay dos compromisos más concretos. Uno de ellos es el de invitarles a la próxima reunión del Consejo Castellano-Leones de Salud y la otra es analizar de qué manera lo que entendemos que es una realidad, que es la atención a todos los ciudadanos que viven en Castilla y León, podemos reforzarla o reforzar esas garantías y estudiaremos a través de qué instrumento sin conculcar la legislación que corresponde al Estado, pero sí garantizando la atención a las personas que la demandan en Castilla y León. Gracias.